... Seguimos en Colectividades 2023, Rosario, Argentina, la fiesta más grande de Latinoamérica, nos gusta decir a nosotros de Colectividades. Me acompaña Chicho, el presidente del Centro Asturiano de Rosario. Tres años ya como presidente. Tres años, Chico. Qué carrera que has hecho, ¿eh? Sí, bueno, desde Chico arrancando acá en el Asturiano y colaborando hasta llegar a lo máximo, que es el presidente. Por todo tipo de actividades, mucho tiempo en el grupo de baile. Sigo bailando, sí, sí. Colaborando y a la vez bailando, todo empezó en el conjunto. Te hemos visto a full en la cocina, en la barra. En todo. En todos lados, hay que colaborar y hay que estar a la par de los chicos. Él es humilde, pero la verdad, la frase hay que dar el ejemplo y él lo da. Somos testigos todos los años. Bueno, han armado otra vez un muy lindo stand, muy bien decorado. Ahora, no hay... ¿Qué pasa con la fiesta? Cada vez más gente. Sí, bueno, este año sorprendió porque el primer día pasaron 100.000 personas, dicho por la municipalidad. Y el miércoles, jueves, fue un éxito total. Mucha más persona que el primer día. Nos contaban recién en otros stands, y vos seguramente lo ratificás, que el jueves fue tan impresionante la multitud, que más que el sábado, que parece que no hay por dónde caminar. Pero, sin embargo, el jueves... ¿Más? Sí, el jueves, la cantidad de gente... Nosotros nos quedamos sin comida. 10 de la noche nos quedamos sin comida. Tuve que salir a pedir vaso prestado porque nos quedamos sin vaso. No, no, fue... Y a varias colectividades le pasó lo mismo. Un récord total fuera de lo previsto para un día de semana. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pero a la gente ya le gusta, conoce lo que es colectividades, y está... Lo espera, lo importante es que espera colectividades, y sobre todo, que se haga en el monumento, que es el lugar donde creció, donde nació colectividades. Es importante que decís eso porque hubo intentos de algunos sectores de la ciudad de sacar la fiesta de este lugar, pero lo popular resiste, se queda acá. Sí, sí, bueno, la idea era de llevarnos a la rural, pero más chica, y bueno, y se decidió por unanimidad la comisión de colectividades, con todas las colectividades, de quedarnos acá. Bueno, se habló con el intendente, aceptaron la propuesta, y nos quedamos acá, y acá seguimos, 39 años ya de colectividades. Contame, estamos viendo que hay artistas diversos en el escenario y acá en el estando. Bueno, los chicos que están tocando los gaiteros son todos del centro asturiano, tenemos una profesora que enseña gaita los miércoles, y estos chicos, bueno, son algunos que ya venían aprendiendo, y otros chicos nuevos, es importante porque se va agrandando el conjunto y el conjunto de gaita, que es la idea de agrandar el centro, ¿no? Muy bien. Bueno, han vendido como todos los años más, me decías que ya han gastado hasta que por un momento se quedaron sin comida. Sí, sin comida y ya con la sidra ahí se nos está terminando, pero bueno. No me digas, no, eso no puede pasar nunca, no me asustes que quiero probar la sidra rosada, esa que debutó este año. Esta sidra rosada es, este año es la primicia, vamos a ver, está funcionando bien, así que el año que viene me parece que vamos a tener que continuar con la sidra rosada, la rubia y la rosada, la rubia tradicional, y ahora implementamos la rosada, que está funcionando, es un poquito más seca que la otra sidra. ¿Y de qué está hecha la rosada? Fruto rojo y manzana, es sencillo, y es un poquito más seca, no es tan dulce como la rubia. Hay que probarla. ¿Qué decís, Irene, la vamos a probar? Bueno, ¿y quién te acompaña? Es integrante del conjunto también. ¿Ah, sí? ¿Tu nombre? Emilia. Emilia, ¿bailás también? Sí. Bueno, muy bien, te felicito. ¿Qué tenés ahí? ¿Estás jugando? Sí. Bueno, te estaba acompañando. Sí, sí. ¿Algo tuyo? No, es compañera del conjunto, está la mamá, los hermanos, todos colaboran con el centro asturiano, y bailan también en el conjunto. Bien, ¿te gusta? Bueno, te tratan bien, ¿eh? Te gusta comer papa frita. Bueno, entonces, otro año más, 39 años ya de colectividades. 39 años colectividades y yo 39 años estando en colectividades, desde la primera. Desde la primera. Y bailando, y bailando de la primera. Es una de las colectividades fundadoras del... Sí, sí, somos uno de los fundadores también de colectividades. Bien. ¿Algo para mejorar? ¿Más todavía? Y siempre, todos los años, se hace algo diferente, algo nuevo. Este año agregamos algunas cositas más acá adentro, en cultura. Siempre estamos agregando algo. Lo que pasa es que siempre con la movida de la gente nos quedamos... Parece que falta cosa, ¿viste? Pero bueno, también, muchas veces hay poca gente trabajando, que colaboran. Somos pocos. Y por ahí, a lo mejor, es la cola muy larga de la caja. Pero bueno, es porque no podemos abrir otra caja, porque somos pocos colaborando. A veces, cuando somos muchos, abrimos otra caja. Pero bueno, la gente sabe entender eso, que es lo importante, porque viene a disfrutar colectividades, viene a pasarla bien. Hemos notado, no solo que la gente tiene una paciencia muy respetuosa, que está muy a gusto. Sino que ha mejorado también, este año, aspectos organizativos del predio. Por fuera del predio y por dentro. Como que estuviera más organizado. Sí, sí, sí. Con la valla que se está implementando alrededor del predio, eso dio más seguridad. Hay más policía. Y ordena los desplazamientos del público. Totalmente así. Sí, sí. Está todo más seguro, más tranquilo. La gente se puede desplazar bien. Este año está mucho más lindo que el año pasado, porque el año pasado, al no poder estar las carpas de espalda al río, estaban dentro del predio. Y ahora volvieron a su lugar. Entonces, quedó más separado las carpas, quedó más lindo. Eso, eso es también. Sí, quedó más espacio, más comodidad. Claro, claro. Felicitaciones. Bueno, te agradezco. Felicitaciones a todo el equipo que te acompaña, que sabemos que trabajan muchísimo. Sí, sí. Se esfuerzan para que todo salga muy bien. Sí, trabajamos. Y aparte los eventos durante el año. Sí, bueno, los eventos tenemos este año, como todos los años, en junio, la fiesta de San Juan, la fogata, que la estamos haciendo en el Prado, Wilde 550, y después, bueno, que nos sigan por las redes sociales, el Centro Asturiano de Rosario, el Instagram, que ahí vamos anunciando la fiesta. Tenemos la fiesta de otoño, la fiesta de Ostara, de la primavera. Tenemos varias fiestas celta, y que también está relacionado con lo asturiano. Y bueno, y después la fiesta de San Juan y la fabada. La fabada, que es la comida típica de Asturia, y el año que viene el Centro Asturiano cumple 120 años. Así que estamos pensando qué vamos a hacer para los 120 años, que es algo muy importante para el Centro. Bueno, el equipo de prensa ya está anotado. Dale, dale, lo esperamos. Gracias por la nota. No, gracias a ustedes. ¿Nos llevas a la barra a tomar sidra? Dale, dale. Vamos para allá. Gracias. 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 Gracias.